En ninguna parte del país había trigo y el hambre aumentaba más y más, tanto en Egipto como en Canaán la gente se moría de hambre. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán le habían pagado por el trigo, comprado. Cuando ya no había dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios fueron a decirle a José, Denos usted de comer, no es justo que nos deje morir de hambre, solo porque ya no tenemos dinero. Si ya no tienen dinero, traigan sus animales y se los cambiaré por trigo. Los egipcios llevaron sus animales a José y a cambio de ellos José les dio trigo durante todo ese año. Pero pasó el año y el año siguiente fueron a decirle a José, No podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero. Además, nuestros animales ya son suyos. Ya no tenemos otra cosa que darle, a no ser nuestras tierras y nuestros propios cuerpos. ¿Por qué tiene usted que dejarnos morir? Pómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de trigo. Seremos esclavos del faraón. Con tal de que usted nos dé semillas para que podamos vivir y para que la tierra no se echa a perder. Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón. Los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes, porque el faraón les daba cierta cantidad de trigo. Ahora usted y su terreno son del faraón, pues yo les he comprado para él. Aquí tiene la semilla para sembrar la tierra. Pero deberán darle al faraón la quinta parte de sus cosechas. Las otras cuatro partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes. Usted nos ha salvado la vida. Seremos esclavos del faraón. Así José puso por ley que en toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas, pero los sacerdotes no tienen que pagar nada porque sus tierras nunca llegaron a ser del faraón.